a ver a ver va y tiene interfaz y subtítulos en español así que está perfecto mucha variedad ahora os quejáis de que hay mucha variedad o sea, hacemos stream de GTA aaaah no hay directos de variedad y después hacemos variedad en plan vídeos y todo demasiada variedad yo ya no sé que hacer, o sea me voy a poner aquí con el fondo de pantalla y voy a ver el chat y ya está y ya está no les queja voy a jugar a este juego voy a jugar a este juego, voy a probar a ver que tal está si lo tengo bajado, si no F ¿lo tengo bajado? lo tengo bajado lo tengo bajado chavales lo tengo bajado a ver que pasa, a ver es de terror así que tendré que apagarme las luces como siempre asco de vida xnico, muchas gracias cebo, stanks michael perez de falcon tora, riu, quint y el afilapeo muchas gracias chavales sé que es spam pero lo siento gracias por tu atención y soy un sugador por favor salúdame muchas gracias stanks pero sí, era un poquito spam un poquito spam, pero no te voy a banear porque estoy de buen humor hoy estoy de buen humor a la mongas hay alguien jugando tío me apetece un huevo también así que consigo hacerme una partidaza de impostor joder pues yo pienso que estas noches variadas son las mejores y yo también a mi me gusta mucho más esto que... a ver depende depende una noche varia con juegos guays y eso mola sabes pero si los juegos son zz pues al final vale lo jugamos en ultra no? o que? que se piensa que... que soy vsync no maximo fps 120 vegetación ultra me la suda blur vale ahora esta 120 sonido muy mamadísimo no? para que voy que vaya sonando mientras... lo... 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 ahí esta bien no? ahí esta bien creo eh... selecciona y... el español como lo pongo aquí español de españita head bobbing eh... yes yes foba 90 esta bien supongo nuevo juego vale eh... seleccionar dificultad del nivel aventura para aquellos que quieran descubrir la historia estándar los elementos de acción y los puzles aparecen en partes iguales bestia para los que quieran un verdadero desafío pues mira estándar el estándar el estándar tampoco me quiero comer mucho la cabeza la verdad cuanto dura este juego alguien lo sabe? había una página que te decía la duración de los juegos no? vamos a ver vamos a ver ahora lo busco vamos a ver game duración how long to beat vale esto eh... the beast inside the beast inside 8 horas quien coño me ha dicho que esto es corto chavales 8 horas es que empezar un stream y dejarlo a medias tío me... osea empezar un juego y dejarlo a medias me toca la... la chota tío pero 8 horasas 8 horasas mira lo que tengo y no te doy no te doy nada chavales el chocolate lo tengo yo el chocolate lo tengo yo especial 12 horas arno 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 hola rubius puedes saludar a victor jurado por fi muchas gracias si un saludo para eso no manda saludos en este canal tío lo siento no 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 sé, ¿qué has hecho con Adam? ¡Oh, Dios mío! Vale. Me recuerda a alguien ese tío. No, no hay guerra. Somos una familia regular. ¿Me escuchas? Solo queríamos vivir nuestra vida. Y has arruinado todo. Píclas, burbos, peligro. ¡Suscríbete! No... Ya saben de ti. Están mirando la casa. No te permiten. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! Vale, una semana antes, ok. Vamos a una familia feliz, todo bien. Los buenos tiempos. Tienen graficazos, eh. Pepe Jam. Ahora le subo un poco al volumen. Está un poquito bajito. Esta es la que ha matado. Esto es el que decía que quería salir de la ciudad y sentir la llamada de la naturaleza. No es para el resto de nuestras vidas. Honey, le ha llamado Honey, así que es su novia, eh. ¿Quién dice que es para el resto de nuestras vidas? ¿En serio, Emma? No sabemos el día o la hora. Oh, muy divertido. Como que no escuchamos suficiente sobre las amenazas nucleares en la media. Va fluido, ¿no? Sí. Oye, una chabola es esto, pero es un cazón. ¡Hijo de puta! En esta casa van a pasar cosas turbias, eh. Nuestras cosas han llegado antes que nosotros. Boom. Boom. Vale. Postura de ella. Uy, ha desaparecido de repente, eh. Vale. Usted se ve de puta madre el juego, ¿no? Vale. Lleva la caja al interior de la casa. Espérate, me pongo aquí. Me pongo aquí mejor. Así veis las misiones y eso. Capítulo 1. Hogar dulce hogar. Pues a ver, ¿cómo abro esto, chavales? Ah, es el típico juego que hay que abrir las puertas así. ¿Cómo abro la esta, chavales? Lleva la caja al interior, sí. Pero, ¿cómo coño? Tiene que estar... Aquí, ¿no? Lo de abrir la... La esta. O estoy bobo. Voy a subir un poco el volumen. O sea, que el volumen aquí suena mamadísimo y de repente aquí... Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Pizza. Le estoy dando lo blanco, tío. Esto no es. Joder, como sean todos puzles así. En vez de 8 horas va a durar 50 este puto juego. La llave, busca la llave. ¿Y dónde coño tengo la llave? Tengo un inventario. ¿Algo? Notas. Rotar. Emma, cariño, no te quedes ahí parado. Esas cajas no van a moverse solas. ¿Qué caja es boba? Vale. Pulsa Tab para comprobar la grabadora. Adam utiliza la grabadora para grabar conversaciones y sus pensamientos sobre los eventos actuales. Estas son las cajas. Vale, vale, vale. What the fuck? Vale. Pon la caja en la mesa del piso de arriba. Ok. Tú, pero esta casa está en la mierda, loco. Si que es una chabola, eh. ¿Está en reformas o qué? Pon la caja en la mesa del piso de arriba. La mesa del piso de arriba. ¿Qué mesa? ¿Aquí? Vale. La caja está donde debería estar. Ahora hay que pintar las paredes. Creo que hay algo de pintura en el ático. Bueno. Necesito algo para poder bajar la escalera. Ah, una silla mismo. Ah. 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 Vale. Me monto aquí. Y ahora... Como no puedes abrir esto ahora, socio. ¿Está bobísimo o qué? A ver. Empezamos bien yendo al ático, chavales. Que no se abre, eh. Que no se abre. Que no se abre. Que no se abre. Ya saben. Se han preocupado por si... Por subir estas cajas al ático. Hoy en día no se puede confiar en nadie, ¿vale? Coge. Em... Está todo cerrado, tío. Esto me pone que está cerrado, pero me ponía que cogiera algo para... Para subir, ¿sabes? En la caja esta hay algo. Rotar. Ah. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ojo. What the fuck is this shit? Un niño meón. Vale. Tú, tiene graficazos esta mierda, eh. Vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Señor, este me suena haberlo visto en algún lado, eh. Vale, a ver. Ojo. Amigo. Vale, vale, vale. Garfio, Garfio, Garfio. Coger. Ahora con el Garfio. Ahí está, chavales. Easy, easy, easy. Quitamos la silla esta. Ah. Ah. Vale. Fuck. Ah. El bebé puede escucharlo todo incluso en el útero. Eso lo hará a un gran agente como su padre. Dame una llave, cariño. Encuentra la llave en la habitación del piso de abajo. La habitación del piso de abajo. Como si solo hubiera uno. True. A ver. Ehm. Aquí no puedo entrar. Aquí tampoco puedo entrar. Aquí tampoco puedo entrar. Aquí tampoco puedo entrar. Aquí tampoco puedo entrar. La habitación. La caja está donde debería estar. Ahora hay que... Cariño, no te quedes ahí parado. Pero... ¿Estás bobo o qué? Me ha dicho la habitación, ¿no? Muchas puertas. Nada. La llave podría estar en uno... Vale, aquí. Vale, no. Aquí no. Aquí tampoco. Vale, los cajones, los cajones, los cajones. Aquí tampoco. No puedo saltar. No lo encuentro. Creo que no la he sacado del maletero. Ah. Vale. Registro el coche, ok. Aquí hay algo, por si acaso. No hay ni vergas. Tú, qué asco de casa. Aquí tengo que estar viviendo yo. Registro el coche. No puedo. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que me deja, vale. Ah. Vale, a ver. Aquí que hay. A ver, mierda, mierda por aquí. Llave. Nice. Lo tenemos. Ahora. Tablador para abrir el inventario. Vale. Mucho texto, eh. No veo nada. Vale, ¿y cómo lo cojo? A ver. Supongo que lo hará automáticamente, ¿no? Vale. Vale, es de día, así que no da mal rollo. La verdad es que es bastante bonito esto, eh. Yo aquí me pondría mi setup gaming, tío. Si viviera aquí, yo viviría en el ático, tío. Me pondría ahí el PC y todo ahí. Buah. Da gustísimo. ¿Qué? Estas mierdas las puedo tirar por la ventana o algo? Caeré un poco que huele, huele a espomanga. Ah, lo puedo tirar, sí. Voy a tirar esta mierda por la ventana. No me gusta. Ahí está. Va a haber estudiado. Vale. Eh... ¿Qué tenía que hacer aquí, chavales? No me acuerdo. A ver. Pintura, pintura, pintura. Pintura para pintar las paredes. Mmm. Mmm. Alguien está escondiendo algo aquí, eh. Vale, un crowbar. Necesito un crowbar, chavales. Necesito un crowbar para abrir eso. Eh... ¿Dónde coño? Eh... Ojo. Uh. Nice. Aquí queda ahí. El hacha con el que la mato, chaval. El hacha con el que la mato al final del juego. La voy a dejar aquí, eh. La voy a dejar aquí escondidita. Y ya la cogeré luego. A ver. ¡Ah! Ya se está acostando, eh. Hacia el otro lado. Ahí. Espero que no sean las revistas pornos del abuelo. Ok. Wow. Eh, eh. Esto es lo del juego de ayer. Eh, lo mismo. El código César este. Ojo. ¿Ves? Un extracto de Julio César. Eh... Comentario sobre la guerra de las Galias. Lo conozco de mis clases de latín. Hay letras que son diferentes a las demás. Rotar para descubrir un mensaje oculto. Vale. ¿Qué? Eh... C... J, C son las iniciales del juego de César. ¿Pero por qué están escritas como equivalentes? La J es igual a la C. Vale, chavales. Vale, vale, vale. Justo ayer jugamos un juego de terror que... Que nos decían esto, eh. A ver. Vale. O sea que la J es la C así que... Vale, 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 vale. Cuando el modo examinar está activado puedes interactuar de manera diferente con ciertos objetos. Vale. Vale, ahí. Vale. ¿Y este no puedo moverlo o qué? ¿En el centro? ¿Muevo o qué? Ah, vale, vale. Puedo mover esto y esto. Vale, vale, vale. Pues si la J es igual a C... Si la J es igual a C... Tendría que ser... J... ¿Dónde está la C aquí? Aquí. J... Ahí. Vale. J es igual a C. Así que ya sabemos... Que si la J es C... La K es D. Pero todavía no sabemos... Cuál es el código para desbloquear, ¿sabes? O no sé qué coño... Las letras del texto. Las letras del texto. Vale. Vale. Aquí está el primer acertijo, chavales. Vale. ¿Pero cuál es la contraseña? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Las notas, las notas. J... Es igual a C. Juan Carlos. Son las iniciales de Juan Carlos, pero porque están escritas como equivalentes. Vale. O sea, a ver cuántas... Cuántas letras son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. C... Sar. Ju... Lio. Galias. G... A... L... I... No. Estas son seis. Las letras en latín. Vale. Tendré que... Las mayúsculas del texto. ¿Cómo que las mayúsculas del texto? Si según la carta J es C, la primera letra del código debería ser... César, ¿no? No. Voy, 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 voy. Vale, vale, vale. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. O sea, espérate, 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 espérate. Vale. J es C. Vale, pues empezamos con C. Porque Julio no va a ser, obviamente. Julio es muy fácil. C. Joder, como tengo que estar buscando la C No hay C, 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 chavales Si hay C, eso es una C Eso es una C Eso es una G, tío ¿Bobo o qué? Letras mayúsculas del texto, a ver M, H, P, A, O M, H, P, A, O M, H, P, A, O Me voy a apuntar aquí M, H, P, A, O 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 Vale, 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 vale Pues ya tenemos esto M, H, P, A, O M F H A Fa Falgáis P P P I Fai Fairi A Te voy a ir por culo a girar esto Lo miro aquí y ya está T Fait H, H La última va a ser una H, chavales Fait A, O Ah, no A, O A, O, O O, O Fait, Fait, Fait Es Fait, es Fait Fait Eh, como sería Fait en español Eh, Fait Eh, como esperanza, ¿no? Fait Vale, estábate ahí Ojo Let's go Vale Llave Una llave antigua que se podrá abrir con ella Pues no lo sé, hijo Objeto inventario Y esto es A ver La Death Note Vale, capítulo 2 ¿Ya? Es de noche, chavales Y hay un tío ahí con Un machete Tengo miedo Tengo miedo Eh, Kevin, muchas gracias Fátima también A ver qué me ha pasado Luego lo miro Richard, X-Corex Everglower Con 500 vitazos Eh Eduardo Jason, X-Nex C, Alejita, Nico Y alguien Muchas gracias Tengo dos cerillas Tengo dos cerillas Estoy de vuelta después de 10 años Me alevia que la casa siga intacta, pero de verdad ya está pintado todo y eso, eh. Esto es una pesadilla, algo. Uh, nice, 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 nice. Guau, que jugazo, eh. Está curradísimo, tío. Control para alzar la... Ahora, con el control lo puedo alzar un poco. Vale, nice. Eh, me da cosa usar la gasolina de esto, sabéis, en plan... Mantén pulsado, es que después arrastra con el ratón para mover, vale, eso ya lo he hecho. Mi padre y su socio unos días después de abrir la mina de pirita. Ok, la cojo. Ok, algo de valor. Ojo, más cerillas, nice. Uh, ok. Pulsa tab para leer el diario, Nicolás escribe sus pensamientos, así como toda la información importante. Espacio para continuar. Vale. He vuelto a casa después de 10 años, fuera de mi siento desviado, he encontrado la casa. Vale, esto es lo que acaba de decir. Vale. Más cerillas, eh. Tenemos que llenarnos de cerillas, tóvales. Mira, hay más. Aquí no hay ni vergas. 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 A lo mejor una vela puedo coger, eh. Y usarla. No, no, no tiene pinta que me deje. No tiene pinta que me deje. No tiene pinta que me deje. Y esto. Será la hostia poder coger uno de estos, tío. Aguantaría mucho más las... Las cerillas. Qué coño es eso. Otra figura de estas de mierda, tío. Qué joder. Vale, aquí creo que no hay más, eh. Esta es la que he tirado antes por la ventana. Estamos como en el pasado, ¿no? Creo que es lo que he entendido. Vale, más cerillas, nice. Cerrate la concha de tu hermana. Ahí está. Ahí va crujiendo, tío. Espératelo. Subo un poco más el volumen, tío. Espérate, ¿lo he subido? Ah, es que no lo había subido. Vale. Vale, está bien ahí, creo. Me está dando miedo esta mierda, eh. No puedo abrirla para... Fuck my ass. Vale. ¡Ah, míralo! Vale, puedo ir encendiendo velas. Y así ilumino la habitación, ¿sabes? Más gasolina. Vale, 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 vale. Eso mola, eso mola, eso mola. Eso mola. Eso mola. Eh... A ver... Más cerillitas. Me vendrían bien antes de adentrarme en las profundidades de la casa. Vale. Aquí no hay ninguna vela. ¿Estas las puedo encender? Nope. Nope. Esto está cerrado. Vale. Vale. Aquí... Seguro que hay algo, eh, chavales. En la mesa del señor. ¡Quita coño! Vale, más gasolina. ¿Aquí hay algo? Nope. Pero aquí... Hay... Más cerillas. ¡Quita coño! Vale. Esas son facturas, ¿o qué? Contrato de adquisición preferente. Mi padre compró estas tierras prácticamente gratis. Su amigo, el juez Norn, firmó el contrato e hicieron el trato. Así era como... Así era como se hacía entonces. Ojo. Contrato para descubrir el mensaje oculto. Mi padre sabía lo que había bajo ellas. Solo necesitaba los recursos necesarios para poder abrir una mina. What? Construyó la posada y durante... Un tiempo estuvo amando... Que buenos tiempos... John took... 200 extra... Yeast... To set it up. John se quedó con 200 para prepararlo todo. Mmm... Vale. Ok. Vámonos aquí ya. Fuck this shit, man. Fuck this shit, man. ¿Quién coño es ese? ¡Ah! El viento, tío. Mis cojones han sido el viento. Mis cojones han sido el puto viento. En cinemática eso me ha pasado, eh. Comprueba el área alrededor de cosas. ¡Qué desesperado! ¿Tengo que salir en serio? Ahora sí que puedo saltar, eh. Eh... Loco. Cole, 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 cole. Yo lo tendría a huevo al salir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás aquí? Mejor mirar. Voy a ir a la caja. Quizás puedo encontrar algo ahí. Mi nombre es Jeff. Ve por el hacha. Pero ni de coña, eh. Ni de coña voy a poder. Ni de coña voy a poder subir el ático, ¿te imaginas? Si era la hostia, eh. 600 IQ. Pero no tengo ni el palo ni nada. No, no, no. No se puede. No se puede. No se puede. Demasiado bonito. Demasiado bonito, pero no. Comprueba el cobertizo. Vale. ¿Puedo coger? La luz viene de dentro, pero está cerrado. Quizás puedo encontrar algo para cortar. Vale. Vamos a quitar esto. Hay que encontrar el hacha, eh. Seguramente. ¿Se ve algo? Cortar la cadena. Vale. Tenemos que encontrar el hacha seguramente. O algo así. A ver. Aquí hay algo. Nope. Tú qué juegazo, eh. Está súper bien hecho, tío. Necesito algo que corte. Vale, vale, vale. Oh. Pogu. Pogu. Vale. Esto lo voy a montar. A ver un poco más. Agh. Ahí está. Apretalo. Agh. Agh. ¿Pero no llevaba el sombrero del hombre este? Basement. El sótano. ¿Crees que esto es algún tipo de clave para mí? Debo mirarlo. Dejó esto. ¡Ahí! ¿Habéis visto algo colgando, no? Un cuerpo colgando o algo así. ¿Habéis visto un cuerpo colgando, no? No estoy loco. Un terrible crimen acomodado en la realidad lo que era. El odiante de Sherry fue una cosa de la muerte. El agresor fue extremadamente violento. La garganta de la víctima estaba rajada y tenía muchos otros cortes y quemados por todo su cuerpo. Lo que sugiere que fue torturado. Que fue torturado. Vale. No hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? No hay nada más. No me quiero acercar, no me quiero acercar. ¿Qué dices? ¿Qué es este puto jugadazo, tío? Loco ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Subo? Al basement, no, pero al basement no puedo ir Al basement no me dejaba ir Chavales Uff, 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 uff Uff, uff, uff Uff, 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 uff Uff, uff, uff Cerrado 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 Nota Mi padre y yo, delante de la posada Yo tenía 7 años Ajá Me regañaba por poner caras Y no ponerme derecho Aunque ni él mismo podía estar de pie derecho Como se puede ver Me daba palizas incluso cuando no me lo merecía Uff City parenting Vale Vale, pues A ver, hay que bajar el sótano, pero Esto está cerrado Aquí había un mueble, ¿sabes? No puedo No sé cómo avanzar Aquí estaba haciendo algo el tío, ¿eh? No sé qué coño estaba haciendo, pero estaba haciendo algo Ok, algo Uff Otrascao No voy ni vergas Va Bueno, a lo mejor puedo saltar, ¿eh? Parkour A lo mejor puedo mover la... No, no puedo mover este tío Hmm Hmm Uff, estoy... me quedan sólo tres... tres de estas, ¿eh, chavales? Me quedan sólo tres cerillas, tío Voy con el candelabro No me... no me atrevo a quedarme aquí sin luz Sinceramente ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Coño! ¿Y pollas o qué? ¿No hay velas aquí o qué? Sí Mira, no voy a investigar más aquí, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesito cerillas, pero fuck it He hecho daño, tío ¿De dónde viene toda esa sangre? Dios Buah, 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 buah Al sótano Mira esa puerta No, 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 no No, 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 no ¿Lo hago? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, es que hay que hacerlo No, no Aaaaah, ahhh aaaaah El diario ha sido actualizado, vale, sigue el rastro de sangre Sigue el rastro de sangre, ok tío, ok tío Eh, escucha, he cogido mazo de keroseno, vale, tengo keroseno chavales Tengo keroseno, cuando hay mucho texto mío Keroseno tengo para rellenar, eh Ratas, las ratas, eh, coge el hacha cabrón, no puedo No puedo coger el hacha chavales Vale, más keroseno Eh, más cerillas Eh Nope Por aquí abajo Vale, es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro ¿Abejas? ¿Avispas? ¿Qué coño había ahí? Estoy cesando, eh, papi A lo mejor hay otra forma de entrar, pues ya me dirás como, crack Ya me dirás como, crack, porque aquí no hay otra puerta Anda, toma por culo, aquí no hay nada Puede que haya otra manera de entrar, ¿por dónde, tío? ¿Por arriba? ¿Para atrás? Eh, ojo Uh Vamos, papá Mucho ruido Muchísimo ruido No puedo abrirlo, ¿por qué? Algo en mi maletín, ¿dónde coño está? Sale el sota, no vale No puedo con esto, ¿no? No No hace falta unas... Coño Alguien me ha bloqueado el camino, chavales Uff ¡Aaah! 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 Esto es lo del trailer eh Corta, 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 corta Se muere del susto Almohadilla W Pero la otra no la puedo cortar o que? Ahí Ahí esta El diario ha sido publicado Esta arriba Sigue el rastro de sangre Vale, si, si, si Hijo de puta Oh shit No va a estar ya, veis Uff Alguien estaba mirando en mi Ostias Vale, llave, llave No tengo ni idea de porque decidí llevármela al sitio en el que he estado durante la ultima década Ni siquiera recuerdo en que cerradora encaja Vale, esta la de abajo entonces Lo que te Estás en cien ¿Eso es tu? Passa Casi La antigua casa de mis padres La que Emma y yo nos hemos mudado Parece esconder más secretos de los que pudiera imaginar Capítulo 3 ¿Cuántos capítulos hay, chavales? ¿Cuántos capítulos hay? Me está pareciendo un puto jugazo, eh Me está pareciendo un señor jugazo Eh, loco Vale Hola Cuatro Cien Seis, seis, seis No tenéis ni puta idea, ¿no? Vale, vale, vale Uff Muérdele la pinga Vale, ahora estamos en el presente otra vez Encuentra a Emma en el primer piso, ¿ok? Emma, cariño, amor Guapísima, preciosa Número uno, crack Jefarda Ahí está Vale, está enfadada, está enfadada porque no la ha contestado Está enfadadita, está enfadadita Por eso está calladita ¿Qué? Un fuso debe haber estupido Be a darling Go to the basement And fix it before it gets dark This place needs a lot of work The sooner we start, the better I don't have to tell you that, do I? Hay siete capítulos Pues ya vamos por el tres O el cuatro Ve al sótano Uff, verás Verás, verás, verás ¿Cómo se ve? Encuentra la internet en el ático Vale, vale, vale Voy a bajar a donde Estaba toda la mierda turbia esta, ¿eh? Ahora sí que puedo coger el hacha, chavales Ahora sí que lo cojo O sea, no me jodas Me va a dejar Es que no me deja agarrarlo, ¿sabes? Me deja solo Engancharlo de esa manera Pero no guardarlo en el inventario, ¿sabes? Así que no puedo usarlo Eh... Una linterna aquí arriba Hello there No, voy a darle a subs, ¿eh? ¿Aquí? Eh No puedo quitar esto de en medio No Que es un televisor De los años 80 Baja el hacha del ártico Pero... Ah, mira, pues sí Se quedan los objetos Donde los he guardado, ¿eh? ¿Os acordáis la que... La esta que he tirado por aquí? Sigue aquí Sigue aquí O sea, que este juego es inteligente Este juego es inteligente ¿Se acuerda de estas cosas? Vale Así que a lo mejor sí que me renta Sacar el hacha de aquí, ¿sabes? Aunque esto estaba cerrado, ¿eh? Esto estaba cerrado Voy a dejar El hacha En la puerta principal, venga En la puerta principal Por si acaso Aquí al ladito Ahí A gustísimo Vale ¿Ártico? No he dicho ártico He dicho ático Coge el hacha y mátala Escucha, ¿dónde coño está la linterna, tío? ¿En las cajas estas de mierda? No ¿Qué haces pelotudo de mierda? Encuentro la linterna en el ático Pero está bobo Que no hay nada Cajas Más cajas Más cajas Una silla Queda por culo Vale En esta zona No hay Garantizado 100% Confirmado Que no hay No hay linterna Eh, eh, eh Algo ha brillado ahí No, no hay ni vergas No hay ni vergas ¿Y esto lo puedo abrir? No Está cerrado Vale Esto es una Esto es una linterna Vale Son de estas súper antiguas Yo tenía una de estas de pequeño Cuando era Boy Scout Eh, no es nueva Pero debería funcionar Tiene una bombilla muy potente Es mentira Nunca he sido Boy Scout Pero todos los niños americanos Tío, siempre me han dado envidia Porque siempre me han sido, tío Todas las películas Comprue la caja de fusibles del sótano Venga Vamos, let's go Examinar ¿Qué le pasa al reloj este? ¿Puedo hacer algo con él? Hmm Yo tengo que poner armas, eh Vale Hmm Sospechoso Ok No puedo imaginar ¿Qué sería que Me ha puesto en el día de hoy? Vale Vale Sinceramente ¿Cómo coño Enciendo la linterna, tío? Ah, vale Es un caballo ¿Estás tonto o qué? Se ha visto claramente desde el principio Un vecino Si no lo puedo tirar por la ventana también ¿Las luces aquí? Vale Tengo que ir a los fusibles, ¿no? Los fusibles Que deberían estar a lo mejor Donde estaba ¿Dónde están los fusibles? Aquí están los fusibles Vale Aquí me falta ¿Están los fusibles? ¿Alguien ha quitado a alguien a propósito? ¿Lo habrá quitado a alguien a propósito? Pues tenemos que buscar una mierda de estas ¡Ojo! En el cobertizo ¿Quieren que vaya al cobertizo? Algo va a asustar antes de salir de aquí Verás Todo claro Diez subs Menos mal que no ha acabado la frase Usted cree que era una persona Ehm ¿Ah, esto es la puerta trasera? Vale, sí, sí, sí Creí que estaba saliendo por la delantera O sea, que hay que ir Donde estaba el sombrero del padre Pero a ver No entiendo si es la misma persona O qué El que está aquí en el presente Que el que está en el pasado O sea, es la familia de la madre De mi mujer, ¿no? Así que yo no tengo nada que ver Con esta persona ¿Cómo coño pasa por aquí, tío? Era otra persona Si estoy viviendo la vida de otra persona Creo No lo sé ¿Puedo hacer parkour para no subir aquí o qué? Vale Yolo Vale, pero este tío No ha visto nada turbio todavía, ¿eh? Este tío La vida real Solo ve cosas reales ¿Sangre? Uy Parece reciente Uy, 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 uy No, 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 no Uy, Emma Emma está loca, ¿eh? Por eso la mato Claro, todo tiene sentido No lo entiendo muy bien Pero supongo que el escritor Sabía por qué estaba escribiendo Quantum localizer ¿Vo o qué? Ojo Oh Localizador cuántico Oh Puede detectar Y analizar rastros cuánticos Lo que permite ver pequeños flashbacks De gente del pasado Incluyendo su ubicación precisa Y sus actividades Nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo Pero nos ordenaron llevar siempre uno encima Por si acaso Preferiría que me hubieran dado una pistola En vez de otra cosa rara De las lumbreras de la CIA Vale Esto para Para ver fantasmas, ¿no? Lo que tienen El programa este ¿Cómo se llama? Que buscan fantasmas ¡Ay! No es Emma 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacéis? Ah, derecho, coño Coge el hacha Que no puedo, chavales Tiene que salir otro gesto Si puedo cogerlo Oh, mira, mira Qué guapo Hostias Pulsa la X Para equipar Quitar el dispositivo El localizador te permite Detectar Detectar Rastros cuánticos Y electromagnéticos Nubes cuánticas Este icono Te informa De que la nube está cerca Vale La presencia de una persona Del pasado, chavales La presencia de una persona Del pasado Vale Vale, qué fumada es esta La distancia a la nube Se cuantifica En porcentajes Y las líneas verdes De alrededor Indican la dirección En la que se encuentra Un pequeño sonido Te informará Cuando el localizador Encuentra la nube más cercana Vale Vale, vale Tengo que seguir el porcentaje O sea, es cerca de casa Pero, ¿cómo coño Sago de aquí? Ah, que puedo ¿Y el clic para qué sirve? ¿Cómo salgo de aquí, chavales? Ah, por aquí Vale, 36% 42% 43% Las líneas verdes Pero, ¿qué líneas verdes? Loco 70% 64% Nos estamos alejando 65% Nos estamos acercando Bastante, bastante, bastante 80% Chavales Botón derecho al ratón Oh, ahí, ahí, ahí Uh, es una persona También dejó la ropa aquí Qué guapo ¿Cómo han hecho esto, tío? Parece un puto jugazo, eh Por lo que cuesta Creo que cuesta 20 euros O sea, ¿qué? Me encuentro la nube cuántica Vale ¿Tengo que encontrar otra o qué? No me he enterado De lo último que ha dicho, eh Estaba con el juguetito ¿Qué ha dicho, chavales? El rastro de una persona Cerca del cobertizo A lo mejor tengo que coger algo Que había ahí No creo ¿Dónde estaba esto? Era por aquí, ¿no? Era esto Pero aquí no hay nada para coger, ¿no? No, 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 no A ver, espérate Encuentra la nube cuántica Pero, ¿dónde? Dentro de casa Por aquí no sube el porcentaje, eh Eh Ojo, ojo, ojo Ojo, nos estamos acercando 41%, 42%, 48%, 67%, 65%, 65%, baja, baja, baja Me está bajando Por el fango no es Por aquí no es, chavales Eh, eh, eh Viene de aquí Pero no puedo leer nada Las interferencias son muy fuertes Debe ser una limonía Ah, ah, limonía Eh, detectar anomalías Debido a su naturaleza Las nubes pueden ser inestables Y su legibilidad Legibilidad, no sé qué me pasa en la boca hoy Puede verse afectada por las anomalías En este caso tendrás que destruirlas todas Encuentra las anomalías de a tu alrededor Te será más fácil Si utilizas Clic con botón del derecho Vale Ok Eh, ahí hay otra, ahí hay otra Ahí hay otra Joder, macho, qué pesados Destruir, vale Eh, 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 suelto para disparar el carro de pulso Vale Pulso, vale, destruir, vale Las áreas destacadas alrededor de la pantalla Vale 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 Disparar contra el nene con una cara de pulso Vale 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 ¡PRACA! Uy, qué guapo Estabiliza la nube cuántica Ok ¿Tras destruir todas las nube? Vale, ok 34, 36 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí hay algo, por aquí hay algo Me estoy alejando, me estoy alejando, me estoy alejando ¿Es dentro de la casa? No, 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 no 42, 41 No veo nada, eh No veo nada, eh Eh, 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 eh Oh, pero esto ya lo he roto, ¿no? Ah no, mira, mira como? bobo o que? vale sigo el localizador no entiendo osea veis las lineas? vale es por aqui tiene que ser por aqui por cojones si las lineas se vuelven verdes totalmente ahi esta ahi esta ahi vale le estoy pillando el truco ya eh coge la soga habia una soga? donde? donde? ah oh ostias casi no lo veo eh con esto puedo llegar mucho mas lejos con solo mis manos es muy practico ok 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 no lo habia visto eh chaval eh a ver uy hmm no veo nada por aqui eh ahi ojo si si ahi esta ahi esta ahi esta la perra vale subio por aqui ah mira justo nice ole tira papa esta bobo o que? que haces? ahi oh nice que puto jugazo eh tutututu esta corradisimo esto x es que solo estoy osea no estoy adentro de lo que hay delante de mi camara sabes? solo veo ehh solo estoy mirando lo que hay en la pantallita verde esta necesito encontrar la manera de entrar y como? vale por el otro lado a lo mejor puedo hacer parkour por aqui por aqui no ehh si 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 entende de romperlos y como vas a hacer eso crack como pinches vergas piensas hacer eso como? tremenda paja a mano cambiada ah vale vale entiendo entiendo ah 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 dios la estoy sujetando como nunca la tengo sujetada eh xqc esta jugando marvolo en stream la purga tal vez podrias probar mas tarde si ya te funciona bien el juego no lo puedo probar si aunque me van a acusar del copias que se lo copia mantene espacio para saltar ok a ver por aqui alla uuh que bonito vale por aqui venia con mi padre supongo o bueno no yo no soy la persona seria la niña seria mi mujer vale sangre el copayas cio jajaja jajaja . no hace falta algo para cortar esto eh en esta zona no se enfade papas Mantén pulsado espacio, no, no, no quiero meter, esta feo eso Hay una persona, no, es un reno, es un reno Hostias Es un reno colgando, eh Uh, aquí hay algo, eh There is something here, bro No, esto está más atascado que las tetas Pero espera un momento, a ver, ¿por dónde he venido? He venido por ahí, ¿no? He venido por la derecha He venido por aquí A ver, aquí, esto a lo mejor lo puedo abrir No ¿Cómo que piquí? No puedo hacer nada No entiendo Hmm Esto no puedo abrir Esta tampoco, o sea, me pone que puedo agarrar algo aquí, pero no... No puedo romperlo, ¿sabes? O voy a ser por aquí, no queda otra Dios salió del chat Pues cuidado Mucho cuidado Vale, eh, eh, caja ¿Por qué brilla tanto la caja? Tiene que traer algo... Loot, ¿no? Es un drop Del Fornite Mañana es cuando sale la nueva temporada de Fornite, chavales Hay que probarla, ¿no? Aunque no es que no la dan cosa No puedo subir esto, tío Ah, vale Nooo 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 Ahí está ¿De Mar... es verdad? Bueno, va a traer algo de Marvel No sé el qué ¿Ahora lo puedo abrir desde aquí? No, sigue saliendo la misma manera Vale, a ver Ehm... Puertecita, puertecita No... No puedo hacer nada con esta puerta Espérate, pero estaba por aquí, ¿no? La... la anomalía Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí Estaba aquí Vale, ¿y qué? Nos la cargamos, ¿no? Pow Uh, resiste, eh Uy, hija de puta ¡Hija de puta! ¿Qué pasa? Se está resistiendo un huevo, eh No entiendo ¡Lo estoy disparando, tío! Eh, arriba hay algo ¡Toma! ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Y ahora qué? Me he cargado la anomalía, ¿y ahora qué? ¿Ahora me dejará salir por aquí? Uh Tiene que haber alguna entrada ¿Puedo subir? ¿Por aquí? No... Mmm... Hmm... Vale, por ahí no puedo... O sea, no hay salida No hay salida Tiene que ser algo por aquí, eh Esto sigue sin poder abrirse Aquí no hay nada Aquí tampoco Mmm... 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 Interesante Interesante, a la par que... A la par que a la par Pero más al... Eh, ahí hay otra, ahí hay otra Vale, ¿hay más? Hay más, hay más, hay más Ahí hay otra Headshot... Uy... Se mueve mucho, eh Headshot... Easy Vale, ahora sí 93% Y ahora me puedo cargar esto Vale, vale, entiendo ¿Quién es y qué escondió aquí? Hmm... Un cuchillito, eh Qué cerdo, wey Vale, pues ahora sí que puedo romper esto con el cuchillito, ¿no? ¿O qué? Ahí está Eh, 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 cadena, no Eh, eh, no ¿Por dónde coño subo? Ah, míralo, míralo, míralo ¡Arreca! ¡Uy! ¡Arreca! Ahí está ¡Olé! Vale, cogemos la cuerda, eh Esta cuerda nos está dando la vida ¿La he cogido? Eso espero ¿La he cogido, no? Vale, ¿veis? Es un reno Bueno, pues un carnicero, ¿no? Ah, pues no ¡Tiene una bomba! Examina el cadáver del cuerpo ¿Y cómo coño subo ahí? Eh, tiene una bomba o algo, eh Está pitando ¿Viene de dentro? ¿What? Vale, tengo que subir ahí, eh, chavales ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! Vale, necesito algo para subir, eh La mesa ¡Ojo! Vale, voy a aprovechar y abro No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Ah, no puedo, no puedo ¿Y esto? Ah, a mí me puedo abrir esto Nice ¿Eh? ¿Eh? Vale Easy Pero te voy a ver si hay loot aquí ¿Aquí hay algo? No hay ni vergas Vale Pues venga, a empujar poco a poco Uy, alguien la ha usado ya para subir, eh ¿Veis los zapatos esos con sangre? Vale Quita el medio Vale Quita el medio Ahí está Vale Eh, vale, pues hay que empujarla hasta ahí Pero vamos a tardar la puta vida En llegar Poco a poco Poco a poco No hay prisa No hay prisa ¿Qué coño pita, tío? Creo, no... A ver Tiene algo que brilla y tal Pero puede ser que esté pitando mi... Mi vaina antifantasma, ¿sabes? Pero tiene sentido que sea lo que está ahí dentro, ¿sabes? Pues si no, no estaría brillando eso Está brillando como si fuera una bomba, ¿sabes? A ver Corto la cuerda por aquí Tiquiti, tiquiti, tiquiti Vale Ha girado la cámara solo Vale Ok Con cuidado vamos a examinar esto Hmm 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 ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te pasó, compañero? ¿Qué te has metido adentro? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Qué hacéis, loco? ¿Te la juegas, eh? Se la está jugando el imbécil ¡Esto es malo! Creo que voy a puke ¡Ugh! 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 ¡F**k! ¡Ugh! 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 Ahí está Vale, el fusible, ¿qué coño hace aquí dentro? ¿Por qué cojones hay un fusible ahí dentro? ¿Qué es todo este equipamiento? ¿Qué es todo lo que necesitamos? ¿Por qué es eso? ¡F**k! ¿Qué si los soviéticos enviaron a alguien para seguirnos? Bueno, ahí está el fusible ¿Los soviéticos? ¿Los soviéticos? ¡Uhh! Esto es una amenaza, sí Han entrado en nuestra casa y nos han quitado los fusibles Hmm Que hijos de p**a, eh Vale No me gusta un poco ¡S**t, man! Escucha, él le apoya el juego en un segundo Voy a leer subs Voy a leer subs Y lo voy a hacer a la antigua usanza, chavales Que hace mucho ya Que no lo hago Ahora hace mucho que no lo hago Continuamos por aquí Prexty, muchas gracias por el Prime Kevin Benin Alex Populo Con el Prime también Remy Lobito Erce Jototomate Preskebu Con el Prime Aseisusto Drinking Sebastián Celis Con los 300 vitazos Eh... Tito Meif La Calvisie La Calvisie con los 5 mesazos Sil Alex Cero Viquito... Viquitoria Con los 2 mesazos Eleniak con los 3 Big Skydiver Javi Sumberti Sumberti Mapachiti De Cusi Eh... Quique lo Blanco Nuclear Gecko Trader Mia Ginojosa De Cusi con los 300 vitazos Dark Ferg Tomeu Tomeu Colegoconk Con los 2 mesazos Nicolelias Eh... Pititronico X Debesnub Dani De Cusi con los 300 vitazos 27 yesi Dani Eh... Sadistic Participacheco Soy Bex Lemon Ehh... Hidro Chebix Martusela Kitifer Migue Javisimo Canaan Y Carlito Muchas gracias por sus chavales Y Aaron Davila Y Audresisagan también Y Twitch Xdari que se acaba de suscribir también Muchísimas gracias chavales Mucha, 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 muchas gracias Agra Y Desko Y Liber también Guapo, te quiero Te como la polla Jeje Ahí está, muchas gracias chavales Bienvenidos al peor canal de Twitch España Rubius no me leíste No, hoy he leído Todas No he esquipeado ni una He estado con el ojo El ojo lince El ojo lince hoy No puedes decirme Nada 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 Vale Pa casa, ¿no? Pa casísima ¿Por qué voy tan lento, tío? No puedo correr ¿Bobo o qué? Si voy tan lento es porque va a pasar algo, eh Si voy tan lento es porque va a pasar algo Ah, que estoy agachado, es verdad Vale Cole, 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 cole Ocultismo Vale, pues a casita, a poner los fusibles y ya está A partir de hoy viviremos felices y no ahora nada quede mal rollo otra vez, aquí no Nunca más, nunca más, todo bien, todo bien Voy a hacer la puerta que no me fío de nadie Ahí está ¿Saco el chisme? ¿Te imaginas que hay algo aquí, chavales? Uh, shit Uh, shit No, 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 no tengo huevos de ir con esto No tengo huevos de ir con esto Ah, no sé Vale Hogar, dulce hogar Se hizo la luz Y la otra pieza que era Olé Uy, ¿esto? Ajá Uy Los pies de Emma Ah, vale, que está en plan un poco rara de ánimos porque está embarazada, ¿no? Es lo que quiere decir Uy Eh, ¿cómo voy enciendo la luz? No, 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 no hay luz aquí Sí que hay, sí que hay menos ¡Bum! ¡Jesús, mujer! ¿Quieres tener un ataque de corazón? ¿Qué hace con el sombrero? ¡El sombrero! ¡Tiene el sombrero del padre! Del padre del tío del pasado Pistar Uh, pues sí, estaría riquísimo ¡Ojo! ¿Pintura? Ya se han acomodado en la casa Y no han pintado nada, tío Box full of cash Caja llena de dinero Vale Cariño, en serio tengo que recordarte lo que dijo el rector He hecho esto ya muchas veces Pero en realidad no tengo que estar a la derecha Todo el tiempo Todavía, en tu condición No es crítico Estoy solo pregnazca, ¿recuerdas? Pero bien Entre los sustos y lo otro Oh, que gusto, por Dios Oh, es super realista, tío Se va pintando poco a poco, ¿sabes? Speedrun Vale Vale, pero no puedo rellenarlo Oye, esta pintura es buenísima, eh Mira lo que aguanta el rodillo Si, mira lo que aguanta el rodillo Si, mira lo que aguanta el rodillo Hay algo detrás del mueble Hay algo detrás del mueble Uy, uuuh, el cuadro del tío del sombrero Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Mmm, si, no, no vuelvas a decir eso, anda Ok, ok Sorry, buddy, you're going to the basement That's the proper place for gentlemen from the previous century El volumen está bien Ahora lo he notado bajo, ¿sabes? A veces lo he notado alto, después bajo, no sé El Willy Wonka El Willy Wonka Pog Poggers Eres y que os da chocolate, no como yo Soy un desgraciado Buenos días, mi rey Shit, es probablemente de la oficina Hostia, está decoradísima ya la casa, eh Míralo, Dios Que no he puesto esto en plan hippie, loco Esta casa, la verdad es que Dan ganas de vivir en ella, eh Falta un televisor ahí, pero bueno Entiendo que... No entiendo Ah, vale Que es un teléfono de boomers Aló Ajá Este es el momento en que me comienes a rastrear Y me comienzo a sudor No quiero apreciarte demasiado Pero no he oído de ti por una semana Así que pensé Quizá que fue matado por buey o uve Me lo pongo Porque estás en medio de noviembre, ¿verdad? Sí, estoy en medio de cualquier modo posible No eres el único Tres cuartos de la equipo fueron asignados para trabajar en el rojo ruso Harold se ha desaparecido Harold El que interceptó los telegramos ¿Qué pasó? No lo sé Estrés Ha estado paranoico últimamente Vean soviets a todos O sea, se fue malos y ha hecho algo estúpido O sea, esos soviets lo conseguían después F***, ¿en nuestro territorio? Bueno, podrían estar cualquier cosa Y... No quiero pensar que está jugando a ambos lados Mala actor Este no se gana el Oscar Tiene un desastre en las próximas semanas Tengo los documentos de Janice conmigo Voy a ir a trabajar Buena suerte Y dé mis respuestas a tu esposa Te llamaré en unos días Ok Susto No La máquina de cifrado está en la oficina Ya he perdido demasiado tiempo Utiliza la máquina de la oficina Bueno, la oficina es lo que está aquí, ¿no? A ver, máquina de cifrado Esto de la oficina, ¿no? Está un poco desastrosa, pero... Tiene que ser esto por cojones Vaya, hombre Caterita, dinerita A ver... Vale, alcohol Más alcohol Máquina de cifrado Máquina de cifrado Máquina de cifrado Máquina de cifrado Entonces es como... No tiene sentido, tío ¿Dónde está, tío? A lo mejor está arriba o algo, ¿eh? Pero esto es la oficina O sea, tiene sentido que esto sea la oficina Esto es la oficina, ¿no? No entendí XD Pues... Para arriba, ¿no? Imagino ¡Ah! He escuchado otro paso, ¿eh? Sería mi señora Seguramente Vale, hombre No puedo ¡Ah! Esto no es una oficina Esto es una oficina... No, esto no es una oficina Tío Ropa sucia Tirada por el suelo Que poco... Orden hay en esta casa Vale, no sé, ¿eh? No sé dónde coño puede estar la oficina Esto es otra habitación Uh, una pipa A ver... Tiene algo esto de inter... Eh... Que mierda de casa, tío No hay nada de orden No sé dónde están las cosas... Por favor... Oficina, tío Tiene que serlo de abajo por cojones Pero ahí no hay nadie... ¿Qué? Utiliza la máquina de la oficina ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Cielo de que? Cielo de que... Cielo de que... ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay una máquina aquí? No hay, no hay nada, no hay nada! Pero que oficina hijo de la gran puta Que oficina Joder Me esta poniendo tenso esto Me esta poniendo tenso Mira como este aquí En la ultima puta habitación De la puta casa esta tío En la ultima Me recordio todo Y ahora bueno Ya se por lo menos donde esta Ya se por lo menos donde esta No no Vosotros tampoco lo sabiáis No os hagáis aquí los listos A ver Que herido diario Hoy el chat Me ha insultado Y llore mucho Emma sabe cómo me levantarme en mis pies Entonces ¿Cómo lo hago de nuevo? Primero Vamos a mirar un poco de enigma Instrucciones de enigma Instrucciones de enigma Open el cover y place los cilindros Easy Muchísimo texto Muchísimo texto Muchísimo texto Por favor Antes de activar Este debe estar calibrado Para ello sigue el asistente Vale Compartimiento superior Vale Compartimiento superior Después Coloca el asistente Marcada con números romanos A lo mejor pendientes Cierra la tapa Ajusta los números Escucha Que tipo de mecánica De la empleya es esta Por favor No No pienso leer O sea Hostia puta Vale Vale Espérate Espérate Vamos a ir paso por paso Abra el compartimiento superior Sosteniendo la asa Del lado derecho Vale Asa del lado derecho Asa del lado derecho No hay top cover Hijo de la gran puta Si ya está abierto To get inside I need to get in To get inside For starters I need to For starters I need to Get inside I need to Get inside I need to Open the For starters I need For starters To get inside I need to Open the top cover For starters I need to Open the top cover Vale, de uno al dos Vale Eso es algo malo, esto no es como debería ser Esto o qué Vale Dos en posición uno, vale Dos en posición uno Dos en posición uno Dos en posición uno Cuatro en posición dos Cinco en posición tres Y V en posición cuatro Vale Perfecto Los engranajes Que me estás contando que fumada es esta tío Cierra la tapa Ajusta los números de la ventana en la siguiente posición De izquierda a derecha dos catorce seis veintidós 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 Vale Ahora la última parte Seis veintidós 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A E E F G E Z A E F G E Z ¿Dónde está el Z, tío? Aquí R T R T Joder, chaval La contraseña A ver La contraseña Haga prueba utilizando la contraseña de prueba BPEFLUP BPEFLUP Estas introducciones de letras De verdad Verán un mensaje de copia Que diga Friday BPEFLUP Vale BPEFLUP ¿Dónde meto BPEFLUP? Aquí, ¿no? Me cago en la puta B B P FLUP FLUP 2, 14, 6, 22 2, 14, 6, 22 BPEFLUP 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 ¿Dónde que? FLUP Estoy flipando, tío Estoy flipando 2, 14, 6, 22 2, 14, 6, 22 2, 14, 6, 22 22 ¿Cómo coño meto la contraseña? A ver Conecta los cables Vale, cierra Haga una prueba Utilizando la contraseña de prueba BPEFLUP Tras introducir estas letras Deberá haber un mensaje Descodificado Que diga Friday Si tras seguir los pasos anteriores El mensaje se ha descodificado Tendrá que recalibrar El dispositivo desde el principio Jajaja Desde el principio Mis cojones Desde el principio Mis cojones, crack Eso está bien, ¿no? AF No, estoy haciendo pedazo De anormal B ¿Qué dices? Punto 4 Ajusta los números de la ventana De aquí a la derecha Esta es la llamada de posición de inicio Vale, o sea que tenemos que Sacar esto ¿Cómo reinicio esta máquina, tío? No hay manera de reiniciarla bien A ver, a ver, a ver Sacamos, sacamos todo Sacamos todo Sacamos todo Dos en posición cuatro Dos No, cállate Dos posición uno Cuatro posición dos Y V V V Bobísimo Bobísimo V Y V Ahí, vale Ahora Dos Cuatro Seis Veintidós Dos Catorce Seis Veintidós Dos Catorce Seis Veintidós Vale ¿Hay algún botón que ponga reset, chavales? A reset No me jodas que tengo que darle aquí Oh, vale, vale, vale Tengo que darle reset a esto Me cago en la puta Vale B P Flop Todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo, tengo muchas ganas de saberlo, eh Tengo muchas ganas de saberlo Puzzle no ha variado mucho, eh O sea, solo al principio y este Las miras de estos me gustan, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Quizá con la combinación correcta saco XG de TG 5 Romano O sea, esto debe ser una clave para el mensaje encriptado ¿Qué significa, pero? ¿Y cómo puedo usarlo para encargar el enigma? ¿Puede que esa persona usó mi tabla de código para encargar el mensaje? ¿Cómo puedo suponer cuál combinación fue usada? V3ST V3ST ST ST V3ST 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 Vale, vale, vale Tengo, tengo, lo tengo ya V8 No, pero V03 V03 ST Es que hay muchas ¿Todos estos son Vs? Aquí hay V, aquí hay V Vale, vale Tiene que ser la que, la que, la que, la que, la que Vale, vale, la tengo Tres 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 Vale, vale, vale Shhh Tres Tres U ST Vale, tenemos que encontrar Vale, aquí también hay ST Tenemos que encontrar la línea Que tenga la V El 3 Y el ST V3ST A ver, esta tiene V Esta tiene 3 Y esta no tiene ST Esta tiene V Esta no tiene 3 Vale, vamos a buscar por las 3 Más fácil, creo V V ST no Vale, por abajo mejor Seguro que está más por abajo Algo para joder Para que te Tires aquí 50 horas V No hay 3 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 V3, S3, V3 17, ¿no? V3, vale, la 17, la 17, la 17 Ahora, ¿qué hago? 17, ¿dónde coño tengo que meter el 17, chavales? ¿Dónde cojones tengo que meter la 17? La fila 17 I, I, V, V V, 0, 5 Rotors, rotor offset, cables Vale, 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 ya está No hace falta que me expliquéis nada, lo acabo de pillar 17, tenemos que poner El I en el primero, ¿vale? Y V en el segundo, V, vale, voy a sacar una foto Voy a sacar una foto Me la voy a mandar a mí mismo a WhatsApp para ver el 17 Claramente, ¿vale? A ver Vale Vale, 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 easy Easy, chavales, easy, lo tenemos ya Aquí 17, vale Ok Pues sacamos esto Fuerita de acá Fuerita de acá Y tenemos que meter Primero I I en el 1 Y V en el 2 Vale 7 en el 3 Y 5 en el 4 Vale, los números son los siguientes 5, 19, 3 5 19 3 5, 19 3, 10 Creo, ¿no? Sí Vale, y ahora abajo ST GZ XO Ahora abajo Ahora abajo ¿Qué he dicho? ¿Qué coño he dicho? Lo he perdido ya A ver 5, 3, 10 Vale, ST Deja el dedo aquí ST 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 GZ GZ G XO X O Vale Vale Y ahora tengo que escribir esto La máquina Como la cague Cierro el juego, ¿eh? Como la cague Cierro el juego Te lo digo Pero está bobo, ¿qué? Que ya lo he adivinado Lo he adivinado antes Que tú, Eugenio Ahora tengo la foto Más vale Que ahora Esto sea el código Si no, me pega un tiro en la polla X G D T J Guión XL Guión CMH Va, se lo puedo ver ahí Guión A Y Z Z ¿Qué? ¿Qué? Aaaaaah Era... tenias un jugazo de terror aqui delante estabas siendo una polla hasta ahora tio porque me estas tocando los cojones ahora trust no one aaaah vale pero lo tengo ya osea si escribo boot no puedo borrar no puedo echar para atras aaaah boot esperate m v callate un mes v z b f i d n yours v confia en nadie pero en ti mismo no confies en nadie pero en ti mismo osea ya tengo el codigo pero el tio este es imbecil no lo sabe no confies en nadie que no seas tu mismo ya esta es lo que pone no hace falta resetear nada coño fuck this shit man fuck this shit man a ver 5 19 3 2 10 5 19 3 6 10 10 ahora x g d t j x l x 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 Uy Vale ¿Qué? Se ha puesto a leerlo y pasa al capítulo 4 ¿Qué cojones? Vale, vamos a dejar este juego ya por hoy Me lo quiero pasar, ¿vale? Me parece un puto jugazo Pero ya va siendo hora De Calmar la wea No, 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 no spoilers, no spoilers No spoilers, papá No spoilers, papá No spoilers, papá No spoilers, papá Ah Y yo Que ahora son las dos ya, chavales Ehm Yo hoy me voy a ir ya, eh Yo creo que voy a ir ya Creo que me voy a A marchar Falgais A ver, un Among Us A lo mejor me echaba, pero no hay nadie No hay No hay...